¿Qué será que esta tarde de invierno termina? Más frío y más gris, ¿qué será que los niños en las viejas calles no quieran jugar? No sé por qué la alegría de los viejos amigos no me divierte hoy. Nadie comprenda que me encuentro tan solo, me siento tan triste. Si tú estás tan lejos, recuerdo los días en que tú me querías. Días felices que no volverán, me encuentro tan solo. Ahora sé que esas flores que llenan los parques se acuerdan de ti. Ahora sé que cómo saben las cosas amargas que llevan de ti. Nadie sabe que mi vida no tiene sentido, que todo terminó desde que te perdí. Me encuentro tan solo, si tú estás tan lejos de mí. Días felices que no volverán, me encuentro tan solo. Me siento tan triste, si tú estás tan lejos, tan lejos de mí. Días felices que no volverán, me encuentro tan solo. Días felices que no volverán, me encuentro tan solo.